Y ella cuando quiso gritarle, hijo, hijo no te acerques al fogón, ya el tarro cogió candela y él cuando se vio el tarro prendido lo lanzó y le cayó a los otros hermanitos. El estar rodeado de tu familia, verla sonreír, que te abraza y que sus miembros te digan que te quieren es una de las situaciones más lindas que puedes experimentar. Justin Salcedo era un niño de 8 años que vivía feliz junto a los suyos en la vereda El Rosario en zona rural de Codasi. Tenía cuatro hermanos con quienes se la pasaba jugando por el campo todo el día a la vista de sus padres. Era una mañana de sábado y el clima montañoso de la serranía del Perijá era estupendo para el trabajo, mientras que los niños jugaban como de costumbre. Sin embargo, aquel día ocurriría algo que estremecería toda una familia de campesinos. Por allá, a lo lejos, Justin Salcedo tuvo curiosidad por un frasco que en su interior sin saber contenía gasolina. Pero había un detalle. Aquel elemento estaba sin tapa. La madre de aquel menor se percató de la situación a larga distancia y al mismo tiempo veía como el niño corría cada vez más hacia el interior de la humilde vivienda en donde había un fogón. Ella sabía que si aquel líquido hacía contacto con el fuego, todo se convertiría en tragedia. Y un grito enserdecedor se tomó a aquel lugar. Ella cuando quiso gritarle, hijo, hijo, no te acerques al fogón. Ya el tarro conyó candela y él cuando se vio el tarro prendió, lo lanzó y le cayó a los otros hermanitos. Aquello ocurrió en cuestión de segundos. A pesar de los desesperados gritos de su madre, el pequeño Justin fue alcanzado por las llamas, al igual que sus queridos hermanos quienes fueron auxiliados inmediatamente por su madre. En ese momento todo era desesperación porque los niños debían recibir atención médica inmediata, ya que sus cuerpos estaban lesionados. Lamentablemente para ese día muchas poblaciones de Colombia se encontraban incomunicadas debido a un anunciado paro armado de grupos al margen de la ley, lo que significaba que no había transporte que pudiera bajar a los niños de la vereda para que recibieran la atención necesaria. Mientras los gritos desesperados de los padres continuaban al ver a sus hijos en esa triste situación. Varios minutos tuvieron que pasar para que líderes de un resguardo indígena se solidarizaran y dispusieran de un vehículo para el traslado de los infantes. Demora, hubo demora, gracias, gracias, gracias al paro armado, porque no dejaban bajar ni subir carro para bajar el niño. Los pequeños fueron ingresados rápidamente a una clínica en Valledupar en donde fueron valorados, resultando Justin con quemaduras en el 75% de su cuerpo. Lo trajeron consciente aquí a la clínica médico limitada, pero eran tantas las quemaduras de gravedad que lo metieron a UCI y de ahí lo entubaron y de ahí no supimos más nada. Las súplicas de su familia para que no muriera eran evidentes en ese momento. Justin se encontraba grave, mientras que sus hermanos en ese momento estables. Estaban cargados de sentimientos y de recuerdos de lo que quisieran haberle dicho. Y también la nostalgia se tomaba sus almas y sus corazones, esos que latían más rápido de lo normal aquel sábado. Los ojos estaban puestos en el niño de 8 años, quien permaneció varias horas luchando por su vida, tratando de no dejar solo a su familia. Pero ya ven, su pequeño cuerpo no pudo resistir más y murió. Aquellas quemaduras resultaron letales en el infante, quien se marchó de este mundo trágicamente cuando apenas empezaba a vivir. Así terminaba la vida de un pequeño que ahora es extrañado por sus padres y también por sus demás hermanos, aquellos con quienes solía compartir y reír en la vereda. Que en estos tiempos se siente vacía por la ausencia de un niño sonriente y feliz, quien murió como un valiente luchando cada minuto en aquel centro médico. Ese fatídico sábado quedará en la memoria de aquella familia. Como su madre, que desafió al fuego intentando ayudar a sus amores, por quien demostró daría su vida entera. Tiene las manos quemadas, todas, todas quemadas por apagar a su hijo, Dios mío, por intentar apagarlo. Y también en la memoria de su abuela, que hoy sigue llorando al suyo, como sinónimo de la falta que le hace. Ese que murió por las quemaduras y mismo que no podrán olvidar. Ojalá historias como estas no se vuelvan a repetir, para que familias no sufran el dolor de la pérdida. Y para que niños alegres como Justin jamás dejen de sonreír. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma